Bueno, el Festival de Títeres es el Titiritando y va del día lunes 10 al domingo 16 de julio en el Centro Cultural de San Lorenzo. Tenemos funciones a las 17 horas en Sala Perrone y en barrios de la ciudad a las 15 horas. Prometemos darle un show muy muy bonito y mi compañero también les va a contar un poquito más. Muy bien, para empezar decir que la función en los barrios serán dos funciones por día a las 15 horas. Traemos espectáculos de Chaco, Villa Gesell, también traemos de la ciudad de Buenos Aires, de San Nicolás y de la región. Sí, porque siempre nosotros somos los presentadores oficiales del elenco estable, de titiriteros, que van a actuar el lunes si nos quieren venir a ver. Buenísimo. Sí, y se divierten mucho porque todas las obras están dedicadas para los niños y para toda la familia, a partir de los dos años hasta los 99. En esta edición vamos a traer diferentes técnicas, es decir, vamos a tener teatro de títeres de sombra, de vara, marionetas, guante, mesa... Es decir, abarcamos todo el espectro de técnicas. Sí, y vamos a estar nosotros que somos bocones. Pueden reservar su entrada al teléfono 0341-153-35-0431. 0341-0341-153-35-0431. El costo de la entrada en la sala teatral Bernardo Perrone es de 60 pesos. Y en los barrios la entrada es libre y gratuita. La función no se suspende por lluvia. Sí, señor. Nos pueden buscar en el Facebook como Titiritando y como elenco estable de Titiritero San Lorenzo. ¿Puedo aprovechar y mandarle un saludo a mi mamá? Seguro. Mamá, te quiero. Adiós.